¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy yo estoy muy bien, o sea, otra vez estoy muy bien. Tengo ganas de grabar, pero no sabía qué grabar. O sea, esto es como súper improvisado. Todos mis videos son improvisados, ¿entienden? Pero esto es un nivel extremo. El día de hoy estuvo súper lindo. El sol estaba re lindo, el día estaba muy lindo. Y dije, tengo muchas ganas de salir a algún lugar que tenga naturaleza. Y dije, bueno, voy a ayudar a mis chiquitos hermosos a pasear por mi propia ciudad. Ya es medio tarde, así que vamos a llegar justo para el atardecer. Un atardecer conmigo. Vamos a ir a pasear y después vamos a volver a mi casa. ¡Ay, los mosquitos! Este lugar está lleno de bichos. Está re lindo igual. Es justo lo que necesitaba en mi vida. Naturaleza. Hola chicos, bienvenidos al pronóstico de hoy. Hay 500.000 bichos que no sé su especie. Mi sueño sería tener un grupo de amigos y todos andemos en bici. Que seamos como la pandilla. Hola chicos, bienvenidos al pronóstico de hoy. Estoy deshidratando. ¿Deshidratando? Esta botella tiene un litro y medio. Lo recomendable para una persona es tomar dos litros de agua por día. Hace una semana estoy llevando una vida productiva. Mi vida no tenía sentido. Es como que yo dormía, me despertaba, comía, dormía de nuevo y probablemente no hacía nada más, ¿entienden? Ahora mi vida dio un cambio rotundo. Un rotundo cambio. Me organizé así. O sea, esta es la semana, ¿no? Una semana tiene generalmente cinco días. El primer día hago todo. El segundo no hago tantas cosas. El tercero hago muchas cosas. El cuarto no hago nada. Y el último, que es el viernes, hago de todo. Hoy es viernes. Hoy me desperté a las ocho, ocho y media. Porque tuve mi primera clase virtual. Fue una cagada. Mentira, o sea, no fue una cagada. Pero tipo, me explicaron las actividades que yo ya había hecho. Entonces, como que no tenía mucho sentido. Y fue lindo que la profe se tome su tiempo, ¿entienden? Después hice ejercicio. Y después me fui a pasear. Me picaron como 80 bichos que ni siquiera sé su existencia. Ni siquiera sé qué especie de bichos pueden llegar a ser. Pero no importa. Se sigue vivo, ¿ok? Este lugar significa que es para cocinar. Y adivinen que voy a cocinar. Una torta en caja. Creo que en este canal cociné tres veces. La segunda y la tercera fueron tortas que salieron horribles. Dicen que la tercera es la vencida. Así que yo no me voy a rendir. Y prometo por mi vida que algún día voy a hacer un cocinando conmigo más elaborado. Y que no sea una torta en caja. Algún día de mi vida voy a aprender a cocinar. Y le voy a mostrar todo lo que hago, ¿ok? ¿Qué pajero que soy, no? Sí, soy medio boludo. Pero bueno, no importa. Si son nuevos, pueden suscribirse. Este video es muy improvisado. Realmente. Mezclare en un bowl tres huevos. No importa cuántas veces haga una torta en caja. Siempre voy a leer las instrucciones, ¿ok? Porque ni siquiera eso me importa. Todos mis días no son iguales y eso me mantiene un poco feliz. Y me vengo sintiendo muy bien. Eso es muy loco también. Pero nada, qué sé yo. No tengo nada para contarles. Vamos a hacer la torta, ¿ok? Tres huevos. 250 de leche. 250 de leche. Odio esta tecnología. Chicos, ya me vieron dos veces haciendo la misma cosa, la misma receta. Les voy a explicar lo que tengo que hacer, que es eso. Tirar esto. Después, separar la mezcla y tirar este cosito. Espero que me salga bien esta vez igual. Ustedes no van todo el quilombo que hay acá. Ya me siento un experto, literal. Esto hace mal. Pero a las personas no nos gusta lo que nos hace mal. Testimonía re reflexiva. Y vos, we can't start. Hubo... Uuuu. Yes. Yes. Vamos a hacer esto. Me siento una experta. Ok, chicos. Ya se hizo la torta. Salió bien. No la hicimos en el horno porque en el horno nuestro salen mal las tortas. Y ya lo confirmamos. Así salió esta torta. Muy linda. Estoy orgulloso y muy feliz. La tercera es la vencida. Y nada, espero que les guste este video. Que no tiene mucho sentido. Es como un vlog. Pero no es un vlog. Pero es como un vlog. Pero bueno, espero que les guste igual. Pueden darle like. Pueden comentarme algo. Pueden suscribirse si no están suscriptos. Pueden seguirme en Instagram. Y nada, chicos. Uh, estás bien. Ay. Qué cara. ¿Me diría que estaba acá? Bueno, mi perro se ahoga. Nos vemos en un próximo video, chicos. Los amo con todo mi ser. Un besito. Ay, Dios. Chao.